Hola, bienvenidas y bienvenidos al curso compacto de comunicación de marca desarrollado por Educación Continua de IEB. Este curso compacto está pensado para cualquier persona interesada en utilizar herramientas de comunicación relacionadas al marketing, análisis y valoración de una marca. Al realizar el curso de comunicación de marca aprenderás a 1. Caracterizar conceptos asociados al lenguaje y la comunicación, considerando su relación con el marketing. 2. Caracterizar marca y comunicación de marca, considerando evolución y componentes. 3. Aplicar estrategias de marketing considerando fundamentos y componentes asociados a la imagen corporativa y a la identidad de marca. Cabe destacar que este curso, Comunicación de marca, y el curso Branding Corporativo se desarrollaron basándose en los contenidos de la asignatura llamada Comunicación y marca. De esta manera, si decides participar en estos cursos compactos, serás capaz de utilizar herramientas comunicacionales asociadas al marketing para el diagnóstico, análisis y valoración de una marca, considerando fundamentos y elementos de la imagen e identidad corporativas. En suma, podrías obtener los conocimientos y desarrollar competencias relacionadas a la asignatura de Comunicación y marca. Esta corresponde al segundo semestre de la carrera Técnico de Nivel Superior en Comunicación y Relaciones Públicas del Instituto Profesional AIEP. Ten presente que este curso compacto es de modalidad de autoinstrucción y cuenta con evaluaciones, actividades guiadas, un manual del participante y diversas herramientas con las que podrás profundizar los contenidos presentados. Debido a ello, es sumamente importante tu motivación, perseverancia y compromiso. Comencemos con el curso.